Capitanich y Bocio firmaron con el gobernador de misiones convenios para brindar asistencia a damnificados por las inundaciones. Legisladores reclaman sanciones disciplinarias contra el senador Cobos por haber viajado a las Islas Malvinas. La pastoral social de la iglesia cuestionó a los medios periodísticos que ponen palos en la rueda en momentos en que debe primar la unión. La Cámara de Senadores debate el proyecto de ley sobre moratoria previsional anunciada por la presidenta. En diputados se debate la propuesta de reducción del IVA para las pymes periodísticas. Cacho Castaña sigue internado y su estado de salud es muy delicado según confirmaron familiares y médicos. La selección argentina suspendió la conferencia de prensa de esta tarde en solidaridad con el periodista Tití Fernández por la trágica muerte de su hija Soledad. Boca reveló que le ofrecieron a Riquelme el contrato más alto de la historia del club, pero no obtuvo respuesta. Según la prensa norteamericana, Ginóbili sufrió una fractura por estrés y podría quedar afuera del Mundial de Básquet.